A través de la gestión realizada por la UMATA y el FORCAP, se logró concretar un proyecto de fortalecimiento de acuicultura y emprendimiento, un proyecto de responsabilidad social de la empresa TGI, una transportadora de gas que entregó elementos y maquinarias a ocho asociaciones de pescadores. Nosotros como UMATA acompañamos a la comunidad del Llanito, a la Asociación de Pescadores y Agricultores del Llanito, para que presentaran una iniciativa productiva ante TGI y la Transportadora de Gas Internacional, la cual fue aprobada por TGI. Esta empresa asignó unos recursos de 200 millones de pesos para ser invertidos en las comunidades de pescadores artesanales de la zona de influencia de la Transportadora de Gas Internacional. Estos recursos van dirigidos prácticamente a tres grupos poblacionales. El primer grupo poblacional es el Llanito, el segundo grupo poblacional es la Cínega San Silvestre y el tercer grupo poblacional es la vereda Tenerife Alto, en el corregimiento del centro. En esta ocasión se entregaron canoas, motores fuera de borda, flotadores, motobombas, termos, equipos para procesamiento de cárnicos, además de tanques para almacenamiento de agua potable, atarrayas, mangueras, lazos, entre otros, acciones materializadas que hoy los pescadores agradecen. Un mutuo agradecimiento a esta empresa transportadora de gas TGI, a la Humata y al Forcat. De ellos fue de la mano trabajando para que este proyecto se realizara en nuestra comunidad. Fue una gran lucha en tan poco tiempo. Esta es la primera vez que diferentes comunidades de pescadores se unen para lograr un proyecto en común que beneficia a la población de El Llanito, Campo Gala, El Rodeo, Pénjamo, Tenerife. Es un proyecto de fortalecimiento para la zona rural de Barranca Bermejo.